Es un joven de 25 años, oriundo del municipio de Calima del Darién, Carlos Andrés Serrano Henao. Tiene diagnosticado algún tipo de enfermedades sementales, fue tratado con anterioridad en varias fundaciones. Este caso, que ustedes están viendo en video de apoyo, se registró el 25 de agosto en Chía, Cundinamarca. Carlos Andrés agredió a un auxiliar de policía, él fue detenido, llevó a una estación de policía. Al día siguiente fue presentado ante un juez de control de garantías. Allí la jueza analizó las evidencias, los testimonios y demás, y el joven le recomendó a la policía, en ese momento tenía en custodia a Carlos Andrés, que hiciera todos los trámites con los familiares para que regresara a su municipio. La mamá está en Cali y hoy precisamente va a iniciar un recorrido desde Cali hacia Chía para buscar a su hijo, porque desde ese día, el 27 de agosto, no aparece. Ella ya tiene todo listo, tiene una pequeña maleta, ella es de Calima del Darién, tiene un pequeño cartel que le está pidiendo a las autoridades, ¿qué básicamente? Porque usted no tiene respuesta de él. Yo estoy pidiendo a las autoridades que por favor me colaboren para buscar a mi hijo, que desde el 25 de agosto, desde el 27 de agosto, no sé nada de él. Le pido al director de la policía, a la subdirectora, a la Defensoría del Pueblo, que por favor, y a la Fiscalía General de la Nación, que por favor investiguen qué pasó con mi hijo, que desde la hora que finalizó la audiencia no sabemos dónde están y qué pasó con él. Simplemente nos dicen, señora, le dimos la libertad, hasta aquí llega nuestro trabajo. Eso es lo que responden los señores agentes de Chía. Y no aparece, ella ha tratado de comunicarse en varias oportunidades con el comandante de la policía de Chía en Cundinamarca, pero allí nadie le da respuesta. Por eso es que desesperada emprende este camino rumbo a este municipio del departamento de Cundinamarca para tocar las puertas y allá le den respuesta a su hijo. Si alguien la quiere ayudar económicamente para evitar que camine, pues imagínense, todos esos kilómetros, ¿qué puede hacer? ¿La puede llamar a su teléfono rápido? Sí, la puede llamar, 317-683-5910, Olga Lucía de Najo Tello. Bueno, y una madre, pues en este caso, haría lo que fuera por un hijo, así ese hijo haya cometido errores y básicamente, y más aún, cuando este hijo tiene algún tipo de trastorno mental. Información a esta hora de la mañana en el nororiente de Cali. Carlos Gutiérrez, Telepacífico Noticias.